Esto sí es juego. Esto es Batalla de Barbacoas. La competencia de barbacoa más ardiente que existe. A jugar con fuego. Aférrate a tu costilla de res porque vamos a lo grande. Este es un desafío de mar y tierra. Me encanta ese sonido. Desafíos a lo grande. El pimiento más picante del planeta. Por favor, hazlo tuyo y hazlo bien. Sabor a lo grande. Está perfecto. Y grandes llamas. Tenemos a los bomberos atentos. Pero lo más importante de todo esto es... La trinchera. Un enorme campo de cocina al aire libre con un calor abrazador. El patio de juego está en el infierno. Donde cada cocinero demostrará su dominio del juego. He cocinado oso, serpiente, lo que se te ocurra, lo que hacé y lo hacé a la parrilla. Nuestros legendarios jueces, descarados y atrevidos, llevarán al límite a ocho de los mejores asadores aficionados del país. Soy de la nueva generación de barbacoacios. Para coronar al próximo gran maestro asador estadounidense. Soy nuevo en esto, pero también vengo a ganar. Sí, lo arruinaste y lo sabes. Prepárense para perder. Lo intentaste, ¿ves lo mojado que está? Puedo beberme esa manteca. Y quiero la receta. Somos los gruesos. Estoy aquí. Sube el aire acondicionado, cariño. Porque este calor quema. Impresionante.